¿Y dónde está la epona? Pues primero tengo que encontrar un rancho, ¿sabes? Primero necesito encontrar un... Ahí está otra vez el vato de los letreros, bueno Ah, eres tú, gracias por echarme una mano Estoy aquí para colocar otro presidente cariño Pues que te vaya bonito A ver, vamos a ver si hay algo con que sostenerle el cartel de este men ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Entonces, ¿esto así? ¿Así? ¡Cuánto profesionalismo, caray! No, 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 no Es que a veces... A veces el épsilon es una cosa pero tremenda Gran esfera energética sonan Ahí está Uy, no, suéltale, mijo Suéltale ¿Qué pasa ahora? Suéltalo sin miedo, papi ¿Estás loco? ¿Pero vas a sujetarlo tú? Muy bien, lo suelto Ni un milímetro Ni un milímetro se... Ni un milímetro se movió esa cosa Denme mi título en ingeniería mecatrónica, por favor ¡Ay, es una estrella fugaz! No, no voy a llegar, ¿verdad? Está muy lejos Bueno, sí llego si logro subir a esta torre Si logro subir a esta torre, sí que llego Vale, ese men ya se cayó No, olvídalo, no se cayó Ahora sí que se cayó Pobre Messi, vale Bueno, no puedo creer que siga vivo después de semejante Se me rompió el arco en el peor momento de todo Ahí está Tengo que subir a la torre de arriba Cuerno de Moblin azul Es diferente el cuerno a como era antes Me han cambiado Me han cambiado a mis enemigos Vale Lo tiramos Y luego agarramos este poder Y... ¡Listo! De ese momento Aprovechamos bien el arma ¿Dónde está mi hacha? Aquí está ¡Ay, Dios! Ok, ok Si así nos vamos a poner Me parece bien ¡Ándale, papá! Muchas gracias Muchas gracias por lo que... ¡Ay, Dios! ¡Que me mata de un golpe! Espérenme, espérenme, espérenme Que me la estoy viendo bien dura Uy, que cerca estuvo Adiós Con permiso Espero que no les moleste Que... ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, Dios! ¡Qué es eso! ¡Verde! Verde Verde Adiós 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 Están muy fuertes Estos enemigos que están aquí Están muy fuertes Ander Que buen salto Ya murió Colmillo de gran Bokoblin Que le dieron de tragar a ese Bokoblin No entiendo Cuerno de gran Bokoblin Que le dieron de tragar a ese membro Como creció así Ponemos tableta aquí y ya estamos Danonino de seguro Hola te amo Epsilon Muchas gracias hermano Un abrazo Bienvenido Ahora subimos Y bueno Ya no sirve de nada Porque ya se nos fue la estrella fugaz Pero es lo que hay Se conecta a descargar la Nintendo Switch Le dieron un buen hecho conmigo Grabando 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 el territorio Si esta era la torre A la que íbamos a venir Desde un principio ¿No? O me equivoqué Y al final terminé yendo por otra Ya tenemos también mapa De la superficie banda Mira Una piedra Miren esto Estoy en una piedra En el cielo Una cebolla Frutitas de estas de fuego Que me vienen bien siempre No bad amigos Solirio Planta salvaje Que crece en lugares Como ha absorbido mucha luz Al cocinarse Puede regenerar La energía vital Perdida A causa De un aura maligno ¿Dónde estarán las granadas? ¿Seguirán estando? ¿O ya no existen? Se murieron Durante el cataclismo Igual y se murieron Uno no sabe nunca Que puede suceder ¿Y esto qué hacen? ¡Uy! Santuario Cielo del centro de Hyrule También hay santuario Pero este santuario Se ve muy diferente Ofrecen el santuario El cristal Que señala la luz Y te otorgaremos La luz Que aleja Es un santuario Diferente Es un santuario Un tanto diferente Supongo que el cristal Hay que ponerlo aquí ¿Aquí o qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Wow! A ver Esto es como jugar al valero Me pregunto si alcanzaré ese cofre A ver Déjenme ver Acabamos de conseguir un cofrecito Espero que tenga algo Mapa viejo Mapa que Parece Sumamente antiguo En él se señala un lugar Aunque no se sabe Que puede haber allí Mapas del tesoro En Tears of the Kingdom Mapas del tesoro Eso es nuevo también Pensé que era un Colo Con mochila Y yo zangoloteándolo ¿No? Por todas partes Ese es el cristal Del que habla Para el santuario Necesitamos Acabo de ver Un rábalo lozano Acabo de ver Dos rábalos lozanos ¡Eh! Como los extrañé Rabanitos ¿Creen que sean Igual de poderosos Que como eran En el Bred of the Wild? ¿O los habrán nerfeado A los rábanos lozanos? Porque en el Bred of the Wild Cocinabas un rábano lozano Y ya tenías full vida Más corazones extra Quien sabe Si seguirán siendo así De rotos Pero Pero si mira En el Bred of the Wild Había dos cosas Que eran lo más Roto que podía haber Que era La trufa milenaria La trufa milenaria El durian renovo El 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 caracol Médico Creo que se llamaba Caracol médico Y la alubina longeva No No, no Más que la alubina longeva Era el salmón Era el salmón El caracol médico Y la Y la trufa milenaria Era yo creo De las tres cosas más Más poderosas Que había O sea De lo que más te curaba Eran esas tres Y el rábano lozano Grande también Que había un rábano Pero creo que el rábano Lozano grande Era más No era No era tan bueno Pero esos tres Que les digo Si estaban Si estaban rotillos Hola recién llego Que tal Toby Bienvenido Bienvenido Por haber ofrecido El cristal Te otorgamos La luz Que aleja el mal Oh Ok Este santuario Se ve un poco Diferente a los otros Ah no Mira No hay nada que hacer Solamente vienes Abres cofre Y listo Reclamas la luz Y ya está Diamante El mineral más valioso Que puede hallarse Sus hermosos destellos Han deslumbrado A generaciones enteras Y se han pagado Altos precios Por él El diamante También Tiene una forma Muy diferente A la que tenía En el Bread of the Wild ¿Habrá un centaleón En el Coliseo? Siempre había un centaleón ¿No? En el Coliseo Me pregunto Si sigue Veo algo ¿Qué es eso? No Bótate a la Contra esas cosas Yo no pienso pelear Contra Yo venía Yo venía con la intención De matar a un centaleón Pero contra esa cosa Yo no pienso pelear ¿Qué es eso? Esa cosa es peor Que Godzilla, hermano Esa cosa es Guidora No, amigos No, no, no No, no, no No Dije que no Hasta empezó a llover Hasta empezó a llover No, bótate al churro Esta cosa hace que llueva Y que caigan rayos No 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 Simple y sencillamente Contra Guidora Yo no pienso pelear No, no, no Que le ven Que le ven Están locos Si creen que voy a pelear Contra esa cosa Epsilon vs La hidra de Lerna Si, no Ese es trabajo Para Hércules Yo aquí no me meto Ese Es un trabajo Para Hércules Amigos Lo mío Lo mío Es recoger Frutitos signos Y venir a ayudar A este pobre diablo Con su cartel Mira Que otra vez Tiene aquí un cartel Que no puede No puede El pobre diablo Este No puede Porque está mencito Pero por suerte Para él Yo si puedo Vamos a hacer esto así Vamos a poner esto Así Miran ustedes Y eso Va que Mira Mira esto Cuanto a que encaja Perfecto Perfección Amigos Perfección Que rico Se siente Cuando algo Perfecto Que onda brother Dejalas caer Dejalas caer Ahí por favor Que hubo Que hubo Si o no Y a la primera Mira que es lo mejor De todo Rupias Veinte Veinte rupiecitas Unas bolitas De arroz Que me den Mi título En ingeniería Mira un charro Saludos viajero Que tal marcha Tu aventura Cuando sales De viaje Corres el riesgo De que te asalten Por esos caminos Plagados De monstruos No sería mala idea Visitar a la granada Dicen que es capaz De hacerte La ropa Más resistente A los ataques Por lo que he oído La granada vive En la colina Que queda al lado Del rancho De la llanura Está muy cerca Dicen que se refugió Dentro del retoño De una flor Y se niega a salir Se asustaría Por culpa De la catástrofe Ah Que mala suerte Verdad Niñor Ahí está La de los caballos Banda Y esto que es No me digas Que es un volante Que zumba Que zumba La macalaja Chimba Hip hip Hop hop ¿Por qué tienes Que ser tan bueno? No 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 Porque voy de reversa Me voy a llorar No Que me estás Container Me voy a llorar De la emoción Con esto La mejor monster truck Que jamás Hayan Visto En su vida La voy a construir yo Déjale digo Que si me puede guardar Mi monster truck Oiga ¿Puede guardarme Mi monster truck? Me parece que tú Aún no eres miembro ¿No? En los ranchos Ahora usamos Un registro de miembros Instaurado por el gremio Equestre Si quieres usar Nuestros servicios Tendrás que registrarte Primero como miembro ¿Puedes decirme tu nombre? Link Muy bien Con esto me basta Para el registro ¿Quieres que te explique Cómo funcionan los ranchos? No hace falta Si quieres obtener premios Dirígete al mostrador Donde está el archivo De programa de puntos En dicho archivo Podrás consultar Información general Sobre el programa Así como todo Lo relativo a los premios Me hubiera gustado Que tuvieran mis caballos Todavía ¿No? Puedes volver a tener A tus caballos ¿Cómo? Registra un caballo Y aparece que puedes Que pueden dar A tus caballos Blah blah Registrar un caballo Oye A lo mejor me estoy perdiendo algo Pero yo no veo Ningún caballo salvaje Por aquí Para atrapar uno Debes acercarte Despacio Vaya Según el registro Parece que ya habías Confi... ¡Ay! ¡Sí! Podemos sacar Al pelos Podemos sacar Al de Zelda Podemos sacar Y conservan Sus armaduras O no las conservan El chido es este El de Zelda Sí, sí, sí Sí, señor De nada, crack Gracias, Titox Eres un crack, hermano Porque soy el héroe Elegir Ah, y la granada Aprovechando que estamos aquí Yo creo que también Deberíamos ir con la granada ¿No? Sí, subes Sí, subes Sí, subes Seldito Tú puedes, Seldito Súbele, Seldito Hasta ahí llegó Seldito Hasta ahí llegó Seldito Ahora, esto La fuente De la granada Me pregunto cuánto dinero Me va a cobrar esta vez Porque son bien careras Son bien interesadas Las habas ¿Por qué te acercas a mí De esa manera? No quiero saber nada De monstruos Que quieran aprovecharse De mi magia Para reforzar Vestimentas Tu mundo está asolado Por el aura maligna Y repleto De desagradables monstruos ¿Verdad? Me lo contó Mi hermana mayor Saten Así que Debe ser cierto No pienso salir de aquí Mientras en el mundo No se escuche El agradable sonido De la flauta Mi música preferida Mi intención Era acercarme A algún rancho Para obsequiar A los viajeros Con mi magia Pero me falta valor Quizá Podría reunir El suficiente Si los músicos Ambulantes Me deleitaran Con el sonido De la flauta Ah, para eso Son los músicos Que dice la del rancho Entonces Esta vez Ya no me cobra Se le quitó Lo interesada Mágicamente Mira Un pobrecito Colo Que no tiene amigos Ay, qué mal Si llego a saber Que iba a terminar Sí, sí Dime dónde está tu amigo Y ya cállate Arriba Verde Bueno Su amigo Está hasta arriba Cómo Ayudamos A este pobre gordito Lo podría aventar Crucifica el colo Crucificar al colo Me gusta tu plan De la crucifixión A ver Ahí Crucificado Perfecto Les late un puente Así Ahí estamos Perfecto Ahora esto Habrá que levantarlo Necesito que esta cosa Se sostenga Así mismo Todo puede pasar Oigan Qué pasa si me aviento Ese hoyo Ay Dios Ay Dios Qué es esto Por fin libre Me acabo de morir Acaso me acabo de morir Es que acaso Acabo de morir De una caída A oscuras Se reflejaron En tu mapa Los lugares señalados En todos los mapas Bien Viejos Que has encontrado Hasta ahora Ok pues Ven No Ay Dios Qué es eso Hadas No Espérate Creo que esas No son hadas O sí Luciérnaga De las tinieblas Insecto alado Que habita En el subsuelo Sus componentes Luminiscentes Se pueden añadir A un elixir El cual te hará Brillar ligeramente Al tomarlo Orale Bichitos raros No Ya los asusté ¿Por qué te levantaste Link? Estabas bien Estabas muy bien Link Hasta que se te ocurrió Hasta que se te ocurrió A ver Ok Ya puedo ver Un poquito más Puedo ver Un poquito más De lo que hay aquí Me pregunto Qué habrá dicho El men Cuando me aventé El men ese Que se estaba asomando Qué habrá dicho Cuando Cuando vio que me aventé Así sin miedo A la muerte Qué se le habrá ocurrido En ese momento Como de No Era tan joven Era tan joven ¿Por qué lo hizo? Raíz De Inisoy 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 Algo así Examinar ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? No manches Me estás diciendo Que aparte del mapa De la superficie Y el mapa Del cielo Ahora también Hay un mapa Del subsuelo Este juego Es una locura Hermano Este juego Es una locura ¿Por qué? Porque tienes Porque no solamente Tienes el mapa De Breath of the Wild O sea No solamente tienes Un mapa Del tamaño Del Breath of the Wild Sino que Además de eso Tienes el Del cielo Y aparte Tienes uno Del subsuelo Qué locura Se volaron La barda Con este juego Se volaron La barda Con este juego Y todo lo que Le han metido Tan solo Lo de Lo de Las flechas Lo de que puedes Combinar cualquier cosa Con cualquier cosa Tan solo Con eso Los programadores Debieron romperse La cabeza Para hacerlo Con los diseñadores Que estuvieron Haciendo todos Los cambios De Hyrule Y el subsuelo Y el cielo Y todo Lo demás Flor aturdidora Flor salvaje De potente olor Capaz de desorientar Y confundir Tanto Que cuesta Distinguir Enemigos Oh Es la clásica flecha Para hacer que los enemigos Se ataquen entre ellos Esta es la clásica flecha Para hacerlos Que se peguen Entre ellos Nada mal Nada mal ¿Qué es esto? ¿Otra flor? Mira Allá hay otra De esas cosas Que brillan Voy para allá ¿Qué escucho? Escucho sonidos En la vida real A ver Aquí ya se va oscureciendo Aquí vamos perdiendo La luz Poco a poquito ¿Qué pasa Si lanzo Uno de estos bichos? ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los bichos? Bicho 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 ¿No están los insectos? Ah Supongo que los insectos Pues sí Si no están No Si no están los insectos Supongo que es porque No se pueden poner En los insectos ¿O no se le puede poner Flecha de insecto? Pero Esta sí que se puede Y tengo muchas Así que Ándale Que hay enemigos por ahí Uy Flechas bomba Tenemos flores bomba Uy Me ven Me ven Mira Ese de allá Se ve peligroso De hecho Todos se ven muy peligrosos ¿Qué digo Ese de allá? Todos Se ven extremadamente Peligrosos Ahora que no me vean Y eso será todo Vamos a poner Una flecha De fuego Justo aquí Verde no le di Ándale Papu Bien Comienza la fiesta Por lo que veo Se aguantan Cállate Al camino No puedo Espera Verde Un grandote Creo que no me ha visto ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué fue esa cosa roja Que me tosió encima? No Me voy a enfermar De COVID ¿En serio Me vas a aventar a ti? ¿En serio Me acaba de aventar A su compa? Ve Ay no se lo pude regresar No se lo pude regresar Pero esta si Eso Tilly Así es como pelea Un héroe Elegido por la diosa Ahí veo cosas Ahí veo cosas Así peleamos los héroes Elegidos por la diosa Que les quede claro Sonanio Porque ya vimos Que si se ocupa mucho Oh Sonanio Grande Es la primera vez Que encuentro Sonanio Grande Tengo que ver Para que sirve Esta miel A lo mejor Vale por 5 Sonanios O algo así ¿No? No Verde Pues ni modo Con este No tengo más Si tuviera más Mira que hay más De estas cosas Me las voy a llevar Porque Si se supone Que me hace brillar Si se supone Como Se mueven Igualito Que las hadas ¿Se dan cuenta? Son como hadas Pero Pero no son hadas Flechas Flor bomba Necesito alumbrar Aquí Porque no veo Un caramba Vale Esto es así Ay Dios Necesito Ver bien Que onda Con este inventario Porque está Medio Más usados A menudo Ah Ahí está Ya Ya la agarré Ya la agarré Un poquito más Ya la agarré Un poquito más A esto Así Tenemos visión Más flores Más flores bomba Más luz Me voy acostumbrando Más a las mecánicas Poco a poquito Me voy acostumbrando A las mecánicas Del nuevo Selva De repente De repente De repente no les voy a mentir Se me olvida Y quiero soltar Los objetos Como se soltaban En el Bread of the Wild Pero es que aquí Aquí ya no es necesario Aquí ya Ya todo eso Se hace Se hace muy diferente Lo de soltar Objetos Y todo Imagínate tú Jugar más de 200 horas De Legend of Zelda Bread of the Wild Hace que Que tus manos Automáticamente Quieran entrar al inventario Agarrar un objeto Y tirarlo Pero acá Es diferente O sea Tú estás acostumbrado A hacer esto Pero pues aquí No es necesario Pero poco a poquito Te vas adaptando Es verdad Son mucho mejores Estas mecánicas Eso sí Eso ni dudarlo Las mecánicas De tirar objetos Acá Se te facilitan Te ahorran tiempo Porque no necesitas Poner el menú De pausa Ni nada de eso Ay Dios Verde Valle Luz Que se haga la luz Porque si no los veo Entonces no podemos Negociar aquí Verde Me encantan Estas mecánicas De combate Me encantan Me encantan Me encantan Como no tienen una idea Me encantan Y entre más Me vaya adaptando A esto Más roto Me voy a poner De mí se acuerdan Que entre más Me vaya adaptando Más y más roto Me voy a poner Poco a poquito Poco a poquito Me voy a ir poniendo Más rotito Ya verán Ya verán Martillo con pedrusco Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que voy a usar Este martillo Con pedrusco Para Romper estas piedras Y extraer El soñu El soñu Soñu Ojo Ojo Hay alguien por ahí Hay alguien por ahí Es cierto Al pájaro No lo maté Si es cierto No manches El pájaro Nunca lo maté Verde Adiós Otro arco Otro arco Menos Para mí Luchita Híjole Eso ya no lo puedo Traer acá Ah si puedo Para acá Mira En el Breath of the Wild No podías Men A ustedes nunca les pasó Que estaban jugando Breath of the Wild Y de repente Se les caía un diamante O una gema preciosa A lo profundo Del mar O en un lago Y ya no había manera De sacarlo Porque magnesis Solamente funcionaba Con metales A mí me pasó Muchísimas veces Y era estresante Brother Que ya no podía Sacar el loot Gracias a este Nuevo poder Ya no hay Ya no hay problema Se te cae algo Lo mueves Perdiste algo Lo sacas de nuevo Funciona mucho Pero mucho mejor Otro arco Vale Que más tenemos Por acá Los ononiaños Ya están todos Los onanos Los ononiaños Los ononiaños Ok Si se ve Si se ve Si se ve Si se ve ¿Qué es eso? Creo que es otro Campamento De Bokoblins Ahora entiendo Lo de las Lo de los objetos Brillantes Ahora entiendo Por qué Tanta florecita Brillante Tanta luciérnaga Brillante Y tanta porquería Brillante Por todas partes Ahora tiene sentido Pues es que Si quieres explorar Estas cuevas Necesitas Si o si Una cantidad Enorme de luz Eso si No hombre Si eso si Dan tus pataditas Ten cuidado Bueno No eran tan fuertes Epsi Pégale un barril Bomba A un palo Para luego lanzarlo Lo malo es que No llegan tan lejos Lo haría Pero No llegan tan lejos Y tengo miedo De que me voy a reventar Yo solo Brother Sinceramente Siento que Me voy a matar Yo mismo Si se lo pudiera Poner a una flecha Eso si que me agradaría Pero creo que A las flechas No se les puede poner Vale Ahí tenemos Otro campamento Oigan Y como se regresa Uno a la superficie Ah pues Teletransportándose Va ¿Qué es esto? Los sucesos En el castillo De Hyrule La exploración Bajo la superficie ¿Qué cara hay? ¿Qué cara hay? Vale Déjenme voy guardando Partida ¿no? Porque no he guardado En todo lo que va En todo lo que va Del directo Cuatro horas de directo Y no he guardado Ni una sola vez Eso iba a decir Mejor guarde la partida Buenas Epsilon Buenas Jesus ¿Cómo estás? Bienvenido hermano Hola ya volví Bienvenido de vuelta hermano Pues creo que Solamente me queda Avanzar hacia allá ¿no? Todo es posible En The Legend of Zelda Tears of the Kingdoms Aquí no se puede Hacer nada más Creo que solamente Sirve como para Iluminar ya Para lo que sirve Más luciérnagas De esas raras Ya tengo varias Creo que ya no hay Necesidad de agarrar Más de esas Y al rato verde Me faltan de esas cosas Ay que picks Si salté ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que me hace Daño si lo salté Perfectamente bien? Mira Así salté el otro Así salté el otro ¿Por qué no me lo valió? ¿Qué es eso? ¿Están viendo lo que yo Veo ahí? Espada de viajero? Espada de viajero Espada común y corriente Muy conocida en Irule Es difícil de romper Pero no es demasiado fiable Al luchar contra monstruos Pues me imagino que sí Si este men se murió Men, ¿te acuerdas Que había alguien Que quería ver una de estas espadas Pero en perfecto estado? ¿Quién era? ¿Se acuerdan ustedes? Ah, es buena gente Dice Uno contra uno A ver La verdad Si él se hubiera puesto Al brinco Yo sí le ando partiendo No, así ¿Ustedes creen que yo Le voy a sacar a pelear Contra ese men? ¿Ustedes creen que yo Le tendría miedo a ese men? Por supuesto que no A mí Yo no le tendría El más mínimo De los miedos Ya me morí Ya me morí Ya me morí Este... Si sufres daño, ¿qué? No Ya no se puede curar ese corazón ¿Cómo? ¿Cómo? No No le hago nada ¡No le hago nada! ¿Por qué no le hago nada? ¡Ay, Dios! ¿Qué onda con este comba? ¡Eh! ¡Un caballo esquelético! ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Lechita! Todavía hay más enemigos por ahí Esto todavía no se termina ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me siguen risqueando Desde allá! ¡Uy! ¡Que me risquean! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Verde! ¡Adiós! Abrimos este cofre A ver qué tenemos Por aquí ¡Que me risquean! ¡Que me risquean! Solirio Un solirio Es un solirio ¿Vale? ¡Illumination! ¡Illumination! ¡Brother! Necesito comerme Necesito comerme algo Pero no me acuerdo ¿Qué es lo que me tenía que comer? ¡Hongo luminoso! No Esto no es Hay algo Que según recuerdo Conseguí Y que me dijeron Que se podía comer Y que al comérmelo Me quitaba los efectos Causados por la Menopausia No, digo por la ¿Cómo se llama eso? Lo de la cosa Que te corrompe Y no te deja curarte ¿Seguro que quieres comer eso? No te No te No recuperarás Del daño de Aura ¿Ven lo que les digo? No me acuerdo Que es lo que me comía Y me curaba Del estado de corrupción ¿Ninguno de ustedes Se acuerda, banda? ¿Qué era? ¿Qué era? El solorio Solirio Solirio Es esta Tienes toda la razón Danny Boy Pero por suerte Existe Mastercard No Esto Jejeje Ay, como te quiero Bread of the Wild ¿Eres tan Bread of the Wild? Ahí está Venga Che para acá Y nos comemos esto Y ya estamos curados De nuevo Allá voy Allá voy Tranquilamente Que no me vea El grandote Que no me vea Que no me vea Ya me vio Ya me aleja Me voy a morir No le atino Estoy todo Manco Allá voy Allá voy Allá voy Dios Colele Colele De aquí Eso es Bien Tiling Otro arco Otro arco Necesito Pegarle con este Ya está Verde Yo lo escuché Yo no le voy Corre Andale No Ya se me va A romper Ya se me rompió Era mi arma Más fuerte Y ahora está rota Era mi arma Más fuerte Y ahora está rota Me voy a acabar Todas mis armas Y jamás Prosperaré En la vida Verde me caí No sé a dónde Pero me caí No No Ay Pensé que se estaba curando Hubiera sido terrible Que se hubiera curado No Verde, ya está. Ya me pensé de que me perdí. Verde. No se pudo, no se pudo, no se pudo. No tengo arco. Ándele. No. Desgraciado. Sigue agarrando su méndigo ojo. Ay, Dios. Deja de moverte. Ándale. No le bajo nada. ¿Por qué no le bajo nada a su ojo? Allá abajo no me conviene, allá abajo no me conviene. No, no me conviene. ¡Gracias! ¡Pero qué rápido se rompen estos arcos! ¡Oh, Dios! ¡Ya! Por fin se acabó Menos mal que este compa está lleno de armas Gran cristal energético sonan Wow Diente de inox Cuerdo de stal inox Mandoble de soldado Y espada de soldado En todo Breath of the Wild Jamás me costó tanto vencer un inox como me costó este Ajá, wow Una biblioteca, espérate Esto es un carrito Vale, tú te vienes conmigo No me lo puedo... A ver, a ver, a ver No me... No, 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 no De locos esto Dios, Dios mío Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ahí estamos, ahora sí Mamonos de aquí Mamonos de aquí ¿A qué dirección vamos? ¿Para allá? Jet, último modelo Vámonos No, no, no Yo soy mi propio servicio de grúas Que lo sepa Que lo sepa Verde No Hazte para atrás, Link Te come la huesuda, Link Una turbo No más Ya sé Ah, ñeñe Qué diferencia, papá Espera, espera, espera No me tires, no me tires aquí No me tires aquí Entonces, ¿dónde estoy? Estoy perdido Es que esto de estar ciego No... No ayuda en nada ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Diosito, me persiguió un árbol Me están persiguiendo un árbol asesino ¿Pero cómo? A ver, arbolito Tómala, quémate ¿Te gusta quemarte, arbolito? Conozco tu debilidad, arbolito Yo conozco tu debilidad No te gusta el fuego, ¿verdad? Sé que no te gusta el fuego Y te vas a ir muriendo poco a poco Poco a poco Voy a ver cómo te consumes Hasta que, Jin Ya se va No pasa nada No pasa nada Otra flechita más Mira, pum Quémate Baila, baila, arbolito Baila Báilale, arbolito Justo como lo planeé